Que tal amigos, bienvenidos a las crónicas de Juancho Empezamos este video con la crónica de OneFootball Les recuerdo que es la aplicación más completa en el mundo del deporte Además, es totalmente gratis Y te cuenta toda la información del fútbol nacional y del fútbol internacional Está disponible para Android y para IOS Y su link de descarga lo puedes encontrar en la descripción de este video Porque los craps del fútbol utilizan OneFootball Bueno amigos, hoy empezamos nuevamente el reto travesaño Vamos a tratar de hacer también el reto de la vuelta al mundo Con los Jailie Beans Como ya les había explicado en un video anterior Estos son dulces que pueden saber muy feo, pueden saber muy rico Hay ocho sabores totalmente diferentes Y vamos a tratar de hacer este reto el día de hoy Vamos a tratar de darle al larguero que ustedes observan en la parte de acá Y vamos también a tratar de hacer la vuelta al mundo Partiendo desde el punto medio y dando algunas vueltas Para poder luego disparar a portería Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar ¡Buenas pestaas! ¡ICE juegas! ¡EUna, una, una, una! ¡HHHH! ¡Ay! Bueno, bueno. Vamos a enfocar aquí al Jaylee. Dale, dale, dale. Acá se le quiere la suerte suya. ¿Moco o pera? ¿Moco o pera? No se han cagado estas. No, no, no. Esa tiene pinta de moco. Pruélele y me dice que sabe. Sabe en moco. ¿A moco? Bótela si quiere. No es necesario comer. Bueno. Sabe a moco. A él le gusta comer moco, ¿cierto? No. No sé si era pera o moco. A pera con moco. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sprende! La venganza del dedo gordo, velo, ve. La venganza del dedo gordo, 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 ve. La venganza del dedo, ve.